Angie Latam y ENAEX, una empresa filial del grupo Sigdo Coopers, dedicada a la producción de nitrato de amonio y explosivos para la minería, han ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental de Chile la declaración de impacto ambiental del proyecto denominado HI-EX, que contempla la construcción de una planta de producción de hidrógeno verde. Ese hidrógeno producido por electrólisis alimentará la planta de producción de amoníaco verde propiedad de ENAEX, que se ubicará en un terreno adyacente al proyecto. La planta de hidrógeno verde se ubicará a 25 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Tocopilla. Un suministro eléctrico para alimentar el proyecto vendrá de la subestación Tamaya, mediante una zanja con cablado soterrado, mientras que el abastecimiento de agua desmineralizada provendrá de la central térmica Tocopilla. La planta de electrólisis contará con un arreglo de electrolizadores con una potencia instalada de aproximadamente 26 MW, alimentados por la subestación antes mencionada. Con el fin de producir y suministrar hidrógeno las 24 horas del día, el proyecto considera un sistema de compresión y almacenamiento de hidrógeno, el cual permitirá suministrarlo durante todo el día, sin que necesariamente la operación del proceso de electrólisis sea continua. La iniciativa corresponde a la implementación de la primera planta de amoníaco verde de la región. Considera una producción de 18 mil toneladas al año, utilizando como insumo el hidrógeno verde y aire atmosférico. El amoníaco producido será destinado para suplir parte de los requerimientos de los procesos de la industria minera, abasteciendo la planta de Enaex en Mejillones para la producción de nitrato de amonio, elemento fundamental para el proceso de tronadura. El proyecto contará con una planta de separación de aire para la generación y dispersado de 2 mil kilos hora en promedio de hidrógeno para formar el gas de síntesis, es decir, la mezcla de nitrógeno e hidrógeno. Además de un reactor para la producción promedio de amoníaco, 52 toneladas al día, ambas unidades en sus sistemas auxiliares y de seguridad. Contempla además un sistema de almacenamiento de amoníaco capaz de proveer una autonomía a la planta de 3 días sin producción, y estará conectado tanto a la producción como al sistema de dispersado de camiones. El amoníaco líquido producido será transportado a través de camiones de 25 toneladas de capacidad hasta la planta de NAX en Mejillones. ¡Gracias!